Saludo también al par, y también felicito al ICA por permitirnos estar en su espacio a discutir, no solamente discutir, conocer lo que van a aprobar el primero de mayo, que es nuestra nueva ley, sino también conocernos entre nosotros mismos, que somos trabajadores todos y andamos en la vida no solamente prestando servicio, transformando la materia prima, sino además buscándole mejoras y condiciones de salud reivindicativas a nuestros compañeros, pero no nos conocemos todos. De 14 millones de trabajadores que somos, no nos conocemos todos, estamos empezando a conocerlos. Yo lo que deseo es invitar a todos ustedes, a todos ustedes como trabajadores que somos todos, y además dirigentes sindicales, a que hagan un trabajo conjunto, un trabajo en unión. ¿En qué sentido? En que permitamos, no solamente la nueva ley del trabajo nos permite esos beneficios socioeconómicos que en los viabinos merecemos todos, sino que permitamos también que la próxima ley orgánica de prevención en condiciones y medio ambiente de trabajo entre en cada centro de trabajo nosotros. Que permitamos que nuestros compañeros de trabajo puedan organizarse y sean electos por nosotros mismos como delegados o delegadas de prevención, para que nosotros tengamos beneficios económicos y sociales, sino también mejoremos las condiciones y medio ambiente de trabajo, porque no estamos enfermando, no estamos muriendo, no estamos asientando en el centro de trabajo. Y tenemos que entonces darle también un parado a la canalla burguesa mediática, no solamente con la red mítica activa, con lo social, sino también en lo que nos interesa a todos nosotros, que es la salud de nuestros trabajadores, para que podamos nosotros, no solamente llevarnos el bolsillo y el pan de abajo, sino llegar a la casa todos los días con la presencia nuestra, con nuestra salud, y porque venimos de hacer nuestro trabajo en un ambiente cónsulo a la dignidad nuestra que como seres humanos la necesitamos y la tenemos. Entonces le invito a todos que nos permitamos trabajar conjuntamente y que permita que la Lóxima haga el trabajo conjuntamente con el sindical para que podamos tener un mejor puesto de trabajo y salud y seguridad en nuestra acción laboral. Gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Yo voy. Tiene la compañera María Valle.